El municipal Pérez de León en su equipo femenino está listo para afrontar el encuentro de este sábado 8 de octubre ante su similar del Deportivo Zapriza por la jornada 4 de la Liga de Clausura 2022, la Liga Femenina. Este compromiso está pactado para que se lleve a cabo a partir de las 4 de la tarde en el Reducto Generaleño. Zapriza sabemos que es un equipo muy difícil, teóricamente es uno de los grandes, entonces lo que pasamos a las jugadoras es que si queremos llegar y pensar en grande, tenemos que ganar a los grandes. Entonces este partido para mañana es decisivo, el último partido allá contra la Liga tuvimos la infelicidad y salimos derrotados allá, pero antes de la Liga tuvimos un partido contra el Rediano que jugamos ahí muy parejos fue el juego, entonces pienso que mañana aquí en nuestra casa tenemos que aprovechar eso, la localía y hacer un buen partido porque es decisivo para nosotros si queremos pensar en algo grande. Por lo que yo evalué, tenemos un equipo ahí de media tabla, que falta justamente ese empujón de las jugadoras para que ellas mismas digan que, bueno, tengo condiciones, tengo condiciones de pelear, soy grande, puedo estar ahí peleando con los de arriba, porque sabemos que es un torneo que se divide en cuatro equipos, que es Herediano, Zapriza, Liga y Sport. Los que están abajo están a nivel de nosotros, que es Dimas, Pocosí, Pérez y sube, esos están en el mismo nivel. Entonces pienso que si queremos algo grande y pensar en grande, como yo dije, tenemos que pelear con esos de arriba. Entonces vale el esfuerzo, vale el sacrificio, vale jugar su 110% porque no podemos jugar 100%, tenemos que hacer más que eso y el esfuerzo de todos. Y pienso que con lo que hicimos en la semana, las niñas están trabajando para hacer un buen partido mañana. Ha sido una semana bastante provechosa. Todos tenemos claro que queremos estar ahí arriba y que la meta de cada una de nosotras y el cuerpo técnico es clasificar. Entonces esta semana ha sido bastante vital para corregir errores que hemos dejado en el camino y creo que la verdad que mientras que el grupo y el cuerpo técnico lo tenga claro que queremos estar ahí arriba, mañana va a ser un partido interesante contra un equipo que también y lo necesita ganar, igual que nosotros, creo que nos ganamos el puesto de los primeros cuatro. Las muchachas esperan triunfar y lograr los tres puntos. Las muchachas esperan triunfar y lograr los tres puntos. Las muchachas esperan triunfar y lograr los tres puntos.